¡Hey! Ya llegaron los nuevos modos Encarnon de ciertas armas y en este vídeo en específico vamos a hablar sobre la Paris Prime y te voy a mostrar lo que ahora podemos hacer con esta arma. Ok, la llegada del modo Encarnon de esta arma ha posicionado a la Paris Prime como una de las mejores armas primarias de todo el juego. Esto debido a que tiene un potencial de escalado mucho mejor que el de la Brahma Cuba y además comparte el mismo mecanismo que el Anataruk, pero mejor. Mejor porque el proyectil tiene un rango de ataque más amplio, lo que quiere decir que puede alcanzar más enemigos y pues también porque tiene una disposición arietada mucho más alta. Las estadísticas de daño que tiene el modo Encarnon son bastante buenas, tiene una muy alta probabilidad crítica, un muy alto multiplicador crítico y bueno el porcentaje de estado es decente. También tenemos un daño a base bastante bueno y en cuanto a la distribución de estados tampoco está tan mal. Y por si fuera poco, aptitud albanizada funciona como un multiplicador final en esta arma. Esto ocurre tanto en el disparo normal como en el modo Encarnon, así que bastante bueno. Ok, ahora sí veamos las evoluciones. En la segunda evolución vamos a elegir esta de acá. Este no porque no todos los Warframes sobrepasan el 1.2 de velocidad para correr. En todo caso tendrías que usar algún mod que te aumente la velocidad de movimiento, pero esto la verdad no vale la pena. Es más fácil obtener sobre escudos dependiendo del Warframe que estés usando y también por si estás sobreviviendo con el Shield Gating. Así que por cuestión de consistencia, este es mejor. En la tercera evolución elegimos el que nos da más velocidad de proyectil porque es una estadística bastante buena en un modo de disparo como el que tiene este modo Encarnon. Este definitivamente no y este nos da muy poca cadencia de fuego. En cuanto a la última evolución, esta parece ser la que tiene la mejor bonificación, pero hay un detalle. Y es que solamente funciona contra enemigos que no han sido dañados. Esto es literal. Los enemigos no tienen que haber recibido daño de ningún tipo, ya sea de ti mismo, de tus mascotas o incluso de tus aliados. Esto hace de que sea bastante inconsistente, así que no vale la pena. Esta también está bastante buena, pero esta es mejor porque es 60% de probabilidad de estado innata. Y esto nos deja con 80% de estado, lo cual es bastante. Sumado a que de por sí ya tiene muy buenas estadísticas críticas. Habrán situaciones en las que esta evolución sea mejor, pero en la mayoría de ocasiones esta será la más recomendable. Ahora sí, hablemos de las builds. Hoy te voy a estar mostrando tres, y esta primera es la que usarías contra grineers, corruptos y si quieres contra infestados. Como puedes ver, estamos one shoteando a todo lo que se mueva. Los únicos que te van a resistir un poco más son los eximus y los acólitos, pero de todas formas caen rápido. En cuanto a la build, es una genérica de viral y municiones del cazador. Como ya te mencioné, vamos a estar one shoteando a casi todos los enemigos. Y si algún enemigo lo resiste, pues terminará cayendo con los cortantes de municiones del cazador. En el mod Exilus usamos uno que es único de la Paris, para tener mucho más porcentaje de estado. En la build no estamos usando aptitud galvanizada, a pesar de lo que te comenté de este mod, porque de por sí esta build puede hacerla bastante bien en camino de acero. Pero si piensas usar aceleración arcana o algún warfarin que dé cadencia de fuego, puedes reemplazar este mod por justamente aptitud galvanizada. Contra los corpus tenemos algo un poco más interesante. En primer lugar, recuerda que no podemos hacer el elemento de toxina en el disparo en Carnon, porque este tiene el elemento de calor. Así que para esta ocasión estaremos usando gas. Este elemento entra muy bien aquí, ya que recuerda que un solo disparo puede alcanzar diversos objetivos y además tenemos muy buena probabilidad de estado. Esto quiere decir que con un solo proyectil lograremos infligir varias nubes de gas. Y además también es bueno porque los corpus no tienen resistencia de daño, a diferencia de los enemigos con armadura. En la build, esta vez usamos los tres mods galvanizados. Mira galvanizada termina siendo una muy buena opción aquí, ya que podremos lograr conseguir los críticos rojos. Y es muy fácil hacer kills con headshots con esta arma, así que bastante bien. Como el disparo en Carnon tiene el elemento de calor, solamente necesitamos un mod de toxina para poder hacer gas. Así que usamos el de 60-60 de toxina. Aquí también aplica lo que te comenté en la build anterior sobre el mod de cadencia de fuego. Lo puedes reemplazar en este caso por disparo o martillo, si en caso vas a tener alguna fuente externa de cadencia de fuego. Finalmente, la última build que veremos está centrada en una sinergia. Aquí seguiremos usando gas, pero esta vez lo estaremos usando contra enemigos con armadura. Pero para que esto funcione necesitaremos usar algún warfling con alguna habilidad para agrupar enemigos. Esta es una de las formas en las que puedes hacer que el elemento de gas sea bastante fuerte. La build es muy similar a la anterior, solo que en este caso ya no usamos mira galvanizada, porque como estaremos agrupando enemigos, será un poco más difícil hacer que este mod funcione. Y de nuevo, si tienes alguna fuente externa de cadencia de fuego, reemplazas este mod por municiones de hoja. En el ejemplo estuve usando a Zephyr, porque su segunda habilidad agrupa enemigos. Además de que su pasiva nos da más probabilidad crítica cuando estamos en el aire, y pues con su primera habilidad podemos estar en el aire todo el tiempo. Su última habilidad también tiene una muy buena sinergia con la build, porque recuerda que usar builds de gas y eléctrico hacen más fuertes a los tornados. Pero la estrategia es tan fuerte que no va a ser necesario usar esta habilidad, solo contra los acólitos. En la build de Zephyr lo que más voy a destacar es disciplina de combate, ya que recuerda que el daño que recibimos de este mod activa vengador arcano. De esta forma podemos activar este arcano sin necesidad de recibir daño directo del enemigo. Como la disposición agrietada de esta arma es bastante alta, sería una muy buena idea conseguirte un Riven. Y las mejores estadísticas que puedes conseguir serían multidisparo, cadencia de fuego, probabilidad crítica, daño crítico y toxina. Toxina porque recuerda que en todas las builds hemos estado usando un mod de toxina. Así que si consigues un Riven que tenga este elemento, justamente vas a poder reemplazar el mod de toxina por tu Riven. Y las estadísticas negativas que no le afectarían serían las siguientes. En fin, espero que el video te haya gustado y si aún no has conseguido el mod Incarnum de esta arma, pues ya sabes que tienes que hacerlo. Es una de las que sí o sí deberías tener en tu arsenal. Esto ha sido todo por ahora y ya nos estamos viendo en el siguiente video. Bye bye. Música 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 Gracias por ver el video.